Esa mami le gusta el bellaqueo, esa mami le gusta el saldungueo, esa mamita cuesta pa'l perreo, pa'l perreo, pa'l perreo, mamacita, que hasta que me tocas, vea, tú me chitas, dime que tú quieres, eres bellaquita, ese rico body es canalista. Y pa'l perreo, esa mamita cuesta, vea, tú me chitas, dime que tú quieres, eres bellaquita, ese rico body es canalista. Y pa'l bajo y pa'l atrás, rozame el pelo, dime que tú quieres, mami, no lo niego, ella dice, ando buscando un maestro, pa' esto, es que yo me la aprecio, y perreale al alto que yo me acerco, esa mami dice que yo soy un perco, la cojo de la cintura, me la llevo al centro y vacilando, en el perreo la encuentro, dime si esa mami es una modelo, de cabeza a pie lo tengo entero, ella demostró que yo no tengo cero, DJ Bogart, suelta lo nuevo. Mamacita, cada que me toca, vea, tú me chitas, dime que tú quieres, eres bellaquita, ese rico body es canalista. Mamacita, cada que me toca, vea, tú me chitas, dime que tú quieres, eres bellaquita, ese rico body es canalista. Siempre lista pa'l party, llegó el fin de semana, saca, prende la motora, le gusta el placa, placa, mueve el booty, booty, mami, que eso es lo que más me encanta, la rumba apenas empieza, DJ Bogart en la plaza, para papi es un ángel, para mi todo una diabla, siempre carga retro 5 en la pista una bellaca, entre todas sus amigas es la única que resalta, no te gustan los amores, pues ella siempre está mala. Mamacita, cada que me toca, vea, tú me chitas, dime que tú quieres, eres bellaquita, ese rico body es canalista. Mamacita, cada que me toca, vea, tú me chitas, dime que tú quieres, eres bellaquita, ese rico body es canalista. Ok, es el rapper, ma, y, dímelo, rapper, es la Inter R, y. Desde el 2020, Zona Norte está en la casa, DJ Bogart, Y, YB Santa Ganga.